Jamás pensé que te metieras en líos. Siempre fuiste muy correcto con tus cosas, ¿no? Entérate. Hay un muerto de por medio. ¿Mataste a alguien? No, yo no lo maté. Pero como si lo hubiera hecho. No, yo no lo maté. Que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión. Cada ataque de cultura. Cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñes conmigo. Nunca te has atrevido. A cruzar. Llévame a lo más prohibido. De tu sexto sentido. De tu cuerpo perdido. Vamos a explorar. Hola, hola, buenos días. Sí me gusta que trabajen. Y mucho cuidado con robarte algo, ¿eh? Porque te voy a estar vigilando. Oye, qué genio. Es una broma, hermanito. Cualquier cosa, estoy en la oficina de junto. No se le quita lo que sea. Perdón, olvidé que es tu hermano. No, no te preocupes. La familia no se escoge. Los amigos sí. Debe estar que se lo lleve el diablo porque Julieta terminó con él. Oye, Jasmine. ¿Qué te dice ella de mí? No puedo traicionar su confianza. La sigues queriendo, ¿no? Créerlas poco. La adoro. Como que has subido de peso, ¿no? ¿Era la buena vida que llevas? ¿Quieres decir que estoy gorda? Además, yo me acordé. No me hables. Ay, pero no te enojes conmigo. Si quieres, me voy. No, 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 no te vayas. Pues, supongo que ya sabes lo del doctor Altamirano. Me quiere quitar al niño, Julieta. Espera, es que te metes un caballero. ¿Por qué no le dijiste que eres tu papá? Que él ya sabía que yo estaba muerta y no tú. Bueno, más bien que yo la vida soy tu hija. ¡Ah, ya me hice bola, ya! No te enredes. ¿Por qué no intentas hablarle con la verdad? Solo así te vas a liberar de hasta toda la vida, ¿no? No se te olvide sacar la cita con el ginecólogo. Acuérdate que mañana nos entregan los resultados de los estudios. Ay, Alberto, tengo miedo de que nos den los resultados y confirmen que tengo cáncer. De ser así, vamos a echarle muchas ganas. El médico te dijo que existe la posibilidad de una cirugía. Ay, te juro que a veces quiero pensar que todo esto es una pesadilla y despertar cuando todo haya pasado. Cuídate mucho. Hazlo por mí. Te necesito. Alberto me necesita. ¿Qué pasó? ¿Lo trajiste? Sí, lo traje. ¿Y seguiste las instrucciones exactas? Sí, todo. ¿Leíste todo bien? ¿Lo hiciste en tu casa todo? Sí, leí todas las instrucciones. A ver. Toma. No, no, pues velo tú. No, tú. ¿Cómo era? Si sale azul es niño y si sale rosa es niña. Si sale rosa es que vamos a tener un niño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gina, Gina. ¿Ya estás más calmado? No, al contrario. No pude dormir en toda la noche. Hice algunas llamadas. Ya no tienes de qué preocuparte. ¿Qué quieres decir? Que te voy a ayudar a encargarte de ese tipo. ¿Dónde se quedaron de ver? En el café de la esquina, que debe verlo a las once. Pero que debe llevarle el dinero. Está bien. Dile que en un lugar más lejano. Y sí, dalo una hora antes. Y tú tranquilo. Dile que le vas a llevar el dinero. Muy bien. Vamos a tener que echar toda la carne al asador. Ya pagamos la hipoteca, pero todavía tenemos que liquidar el préstamo del banco. No es necesario que me lo recuerdes. Bueno, entonces voy a hablar con el personal del laboratorio. ¿Ah? Y no se te olvide que tenemos una cita hoy en mi departamento. Te espero puntualita. ¿Qué voy a hacer? No sé si llorar de tristeza o de alegría. Voy a tener un hijo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tenía que pasarnos esto? Un hijo es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer. Pero, ¿por qué así? Cuando se enteran en mi casa. Qué increíble, ¿no? Aquí está creciendo un bebé. Me choca venir a la oficina. Más vale que Octavio tenga un motivo importante para hacernos venir. Buenos días. Qué milagro verla por aquí, señora. Qué milagro, ni qué nada. Tía, hija, pasen a la oficina de Julieta. Tú también, Roberto. Abuela, qué pena que viniste hasta acá. Pero Octavio tampoco me dijo de qué se trata. ¿Ya me di cuenta? Lo que no entiendo es por qué tanto misterio. Ay, ni te extrañes. Las cosas que pasan en esta oficina parecen sacadas de un cuento de terror. Y como esta es una junta de accionistas, a ti te tocó ser la momia o el monstruo del pantano. Qué chistosita. Bueno, falta Alexis. Pero anoche hablé con él. Ahora sí. Los reuní a todos para informarles que voy a fundar una empresa internacional de cosméticos. ¿Qué? ¿Una empresa internacional? Estás delirando, ¿verdad? No. Voy a fundar Juvenil Internacional. Definitivamente que sí estás loco. Déjame, te digo. ¿Sí? Ya, ya, cállense. A ver, dinos qué significa esto. Es muy simple, tía. Mi idea es tener a Juvenil México como centro de operaciones. Les ofrezco el 10% de las ganancias netas a cambio de que me dejen usar el nombre de Juvenil y el edificio. Creo que es una muy buena oferta. Sobre todo tomando en cuenta que la empresa está al borde de la tierra. Voy a ser muy amable. Acaba de empezar la junta. El último que llegó fue el tal Junior. ¿Y qué hace Junior en una junta de accionistas? Pues no sé. Pero habla, te quedaste mudo. Es que no me lo esperaba. Digo, nunca pensé que esto pudiera pasarnos a nosotros. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estamos muy jóvenes para ser papás y que no estamos preparados para tener un hijo. Pues ya está hecho. No hay vuelta, Deo. Hay muchas soluciones, Gina. ¿O verdaderamente crees que podríamos ser buenos padres? ¿Eh? No hay que ser muy lista para darse cuenta que mi papá no tiene un centavo para fundar una empresa. Pues sí, yo tampoco lo entiendo. No te hagas. Él dijo en la junta que tú lo ibas a ayudar. ¿Y qué con eso? Ay, bueno, mira, que haga lo que quiera. ¿Y tú cómo estás? Yo estaba deshecha después de lo que me hiciste. Pero ya voy saliendo del hoyo. Sobre todo cuando sepas la sorpresita que te tiene mi prima. No. No, fíjate que no, Julieta. Yo no me conformo con ver a mi nieto de vez en cuando. Quiero que se críe conmigo. Tengo todo el derecho del mundo de estar con él, de darle lo que no le di a mi hija. Es que usted no sabe que el niño representa todo para mí. Si no se conforma con lo que le ofrezco, le voy a decir a Roberto que él es el padre. Me caso con él y nos llevamos lejos al niño. No, no, no. Tú no puedes hacerme eso, Julieta. ¿Por qué me lastimas de esa forma? Enrique no es tu hijo. Y tampoco es su nieto. Ah, claro que sí. Enriquito es hijo de mi hija. No. No, eso no es cierto. Porque tu hija soy yo. ¿Qué dices? Lo que oíste. Yo soy tu hija. Tu hija. No. No, no, es verdad. Estás mintiendo para quitarme al niño. No, no, no. Yo no mentiré en una cosa tan seria. Entiendo que te cueste creerme, pero tú eres mi padre. No, no, no. No es posible eso, Julieta. Tú eres la nieta de Mercedes. Julieta era la nieta de Mercedes. Yo soy Perla. La que murió en el accidente fue la heredera de los Santiago. Yo tuve que mentir para quedarme con el niño. Para reclamarle a su familia lo que le pertenece. Perla. 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 Hija de mi vida. Papá. Gracias. No, 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 pero lo que dices es imposible, es ilógico. ¿Por qué? Pues porque los análisis de sangre dieron compatibilidad entre tú y Mercedes. Eso era una farsa. ¿Sí? La sangre que analizaron fue de otra nieta de Mercedes. No te voy a decir quién, pero te aseguro que es una auténtica Santiago. Bueno, y si hay otra nieta, ¿por qué no se lo dice a Mercedes? Es una paradoja. Ella no quiere descubrir su identidad y yo vivo simulando que soy una Santiago para que no me saquen a patadas de la mansión. Estoy viviendo una vida prestada, la de Julieta Santiago. Debe ser espantoso, ¿no crees? Oye, ¿no crees también que ya es tiempo de terminar con esa farsa? No, 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 todavía no. ¿Por qué? No me conviene que me quiten al niño. A mí ya me anda por ser perla. Una muchacha común y corriente, no sé. No, no, estás equivocada. No tan común y corriente. ¿Sabes por qué? Porque eres mi hija. Mi hija. No hay más remedio. Aposté a ganar y perdí. Tengo que asumir la derrota. Por Dios, Rosén, no lo tomes tan trágico. Mira, yo nunca quise lastimarte, pero tampoco puedo sacrificarme porque yo sinceramente quiero con toda mi alma a Julieta. No necesitas decírmelo. Ahora sé que nunca me quisiste. Que siempre jugaste conmigo. Mi intención nunca fue dañarte, pero yo te quería distinto. ¿Qué quieres decir? ¿Que me quieres como una hermana? No, no, Rosén, al contrario. Pero mi relación contigo, vaya, era diferente, distinta. Con Julieta yo aprendí lo que era el verdadero amor y vaya, tú eres un lindo recuerdo, pero... Yo no quiero ser un recuerdo. Quiero ser tu presente. A mí no me importa tu enfermedad. Ahora más que nunca deseo estar contigo. Patricia, quiero darte el amor que Alberto jamás te ha sabido dar. Yo soy feliz con mi familia. Después de mucho tiempo he vuelto a sentir cariño por Alberto. Por eso te pido que te vayas. Tú no puedes sentir amor por él después de todo lo que te ha hecho. No lo quieres, Patricia. Yo sé que no lo quieres. Ay, por favor. ¿Cómo puedes saber lo que yo siento? Vete. Te digo que te vayas. No está de más que te recuerde que todo esto es un secreto entre nosotros. Sí. Sí, hija. No, no, claro que no. ¿Por qué un secreto? No, no, ¿sabes qué? Voy a gritar a los cuatro vientos que eres mi hija. ¿Qué, acaso te avergüenzas de mí? Ay, por Dios. Pues entonces. ¿Cómo podría penarme de tener al mejor de los padres? Jamás digas eso, ¿sí? Entiéndeme. Yo le prometí a Julieta que cuidaría al niño. Yo lo adoro y si digo la verdad me lo quitan. No te compliques la vida, mija. Cásate con Roberto. Él es el padre de la criatura. Asunto arreglado. ¿Qué vida crees que me espere con un mujeriego como él? No, gracias. Yo no tengo vocación de mártir. Creí que vendrías hasta la hora de la comida que tienes. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, no me pasa nada. Y no te metas en lo que no te importa. Bien, señor. Únicamente nos faltan estas dos para esto, señor. Jazmín, la empresa es un desgarreate. Primero Julieta no viene y después tú te pones a decir tonterías. Ay, es un juego. Julieta me pidió que le siguiera la broma a Roberto. ¿De qué se trata todo esto? Pues de salvar su amor. Julieta nunca se rinde. Y estoy segura que va a luchar por el amor de Roberto. Párralo. ¿Qué? Ay, perdón. Hace rato te fui a buscar a tu recámara, pero o no me quisiste abrir o estabas dormida. Me quedé dormida en el sillón. Te quería preguntar algo. ¿Tú sabes que Octavio está a punto de fundar una empresa internacional? ¿Una qué? Juvenil internacional, para ser exacta. Eso implica una inversión de mucho dinero. Ay, pero ¿qué cosas se te ocurren? No, el pobre de mi hijo no tiene ni un centavo. No te rías. Octavio nos los dijo a todos en la junta de accionistas. ¿De dónde sacaría el dinero? No tengo la más remota idea. Pero no puede ser dinero bien habido. Octavio es capaz de todo por su ambición. Si quiere, le sirvo un poco de ensalada, joven. No, no quiero nada. Ándele. De todos modos, la señora Mercedes no se la acaba. ¿Qué no me oíste, Toña? No quiero nada. ¿Por qué no me dejas en paz, eh? ¿Por qué? ¿Qué le hice? ¿Y tú de dónde sacas eso, eh? Te digo que oí a Mercedes cuando le decía a la otra vieja que Octavio es súper millonario. Con decirte que hasta piensan poner otra empresa. ¿En serio? Pues ahora menos lo dejo, fíjate. Con más razón me caso con él. Pues si quieres yo te puedo ayudar a ser una viudita con mucho dinero. Calma, Pablito, calma. Todavía no es el momento. ¿Yo te aviso cuándo? ¿Que recuerde qué? Sí. Tu promesa de no faltar hoy en la noche a mi departamento. Bueno, yo cumplo lo mío, pero tú cumple lo tuyo. Me prometiste que no iba a pasarme nada que yo no quisiera. Yo cumplo, yo cumplo lo que ofrezco. Es más, te vas a chupar los dedos con la cena que voy a prepararte. ¿En serio cocina? Ay, por favor, los besos son mi especialidad. Te vas a empachar con mis platillos, ya lo verás. Bueno, pero te advierto que me regreso temprano a la casa. Mañana tengo que madrugar porque voy a llevar al niño al campo. Ay, Julieta, Julieta. Tú otra vez te lo llevas. No cabe duda que eres impredecible, ¿verdad? Pues sí, a veces. No cabe duda que las mujeres son astutas. A ti te encanta hacerte la ingenua, ¿eh? ¿Por qué lo dices? No, por nada. Bueno, por el detalle de llorarle a mi hermano para despertar su compasión. ¿A poco no fue un buen truco? Mañana, a más tardar, nos vamos a ver peleándose como perros y gatos. A Roberto no le van a quedar ganas de ver a tu primita ni en pintura. ¿Por nuestro éxito? Porque nuestro plan funcione para separarlos. No tengas miedo. Ten fe en que todo va a salir bien. No estoy preocupada por eso. Es por Gina. Anda mal. No, nunca antes la había visto así. ¿Será que está nerviosa por ti? A ella le afectó muchísimo lo de tu enfermedad y no es para menos. No. No, no, no. Si fuera por eso, no me había gritado en la forma que lo hizo. Para mí, ¿qué le pasa? Algo serio. Muy serio. Alexis. ¿Qué tienes? ¿Te ves mal? ¿Ah, sí? ¿Y por qué me veo mal? Pues no has dicho ningún chiste. Andas con el señor funcido. Tú tienes un problema y no me lo quieres decir. ¿Y qué, abuela? ¿Acaso no puedo tener secretos? Ahora resulta que te tengo que contar absolutamente todo lo que haga. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¡Ya, abuela, ya, por favor! ¿Qué tía? ¡Ya! Hola, Alexis. Tía. ¿Cómo estás? ¿Me acompañas a ver al niño? Claro, vamos a verlo. ¿Cómo estás? A bañarlo de una vez. Hombre, no te hubieras molestado. A ver, a ver. ¿Cuándo me voy a acabar tanta comida? Si no es para ti. Es para preparar la cena que te dije. Hombre, trajiste champán que me encanta, caviar, galletitas importadas y hasta vas a hacer pato a la orange, ¿verdad? Así es. Esta cena va a estar de lujo. Así es. Y te juro que después de esta noche, mi visita va a quedar fascinada conmigo. Bueno. Ya llévatelo a dormir. Es hora de su siente. Julieta, te iba a pedir un favor. Alexis anda mal. Me gustaría que hablaras con él. A ver si a ti sí te dice lo que le pasa. Pues si quieres. Todo depende que él quiera decírmelo. Estoy segura de que lo va a hacer. A ti te tiene mucha confianza. Ahora mismo bajo. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? Salió positivo, ¿no? ¿Qué? El análisis. Salió positivo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿me cocinaste o echicharraste el pato? Sí, como que me fue la mano un poco. Mira, este pato tiene una gran ventaja. Al menos, no va a tener que estar al lado de la ensalada tan asquerosa que hiciste. Bueno, bueno, no es para tanto, ¿eh? Voy a tener que ir a comprar unos pobres justizados. Ahora vengo. No, nada vale. No podemos tener a ese niño. Date cuenta que a estas alturas de mi vida no puedo cargar con un hijo. Estoy segura que Gina no va a aceptar la opción del aborto. ¿Entiendes lo que eso significa para una mujer? Entonces tú tampoco me entiendes. Perdón. ¿Pero crees que mi hijo nació por generación espontánea? Yo no tengo apellida de casada. Ahora, algo entiendo del asunto. No es una locura que Gina quiera tener al hijo que lleva en sus entrañas. Tampoco es malo que tengas miedo. Enfrenta el problema como adulto. Si ya tuviste la edad suficiente para engendrar un hijo, denla para defender su derecho a la vida. Bueno. Ah, hola, Julieta. ¿Cómo estás? Yo bien. Roberto bajó un momento, pero no te preocupes. Yo estoy a punto de irme. Ah, no, no, no. Eso sí no se lo digo. Mejor llámalo después y díselo tú misma. Ajá. Chao. Mira, todavía alcancé pollos rostizados. Vente, ayúdame a pagar la mesa. ¿Sabes qué? Lo siento, pero me acabo de acordar que dejé la leche en la lumbre y tengo prisa. Nos vemos. Suerte. La leche en la lumbre. No sé. No estoy loca por ir con él, pero se lo prometí. Ay, mejor no vayas. No me gustaría que volvieras a ilusionarte con ese tipo. Tal vez termine burlándose de ti como otras veces. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo Roberto para que desconfíes tanto de él? Ay, entonces haz lo que quieras. Pero luego no digas que no te previne. Óyeme, no. Tú no te me vas de aquí. Antes me dices por qué no quieres que vaya. Ay, no sé. Tan impuntual como siempre. Apúrate, te agarras a llegar a tener tu cita. Mira, Canar, quién sabe cuántas veces me has cambiado la cita. Así que ya no le hagas al cuento y dame mi lana de una vez. Ya tengo el dinero, pero no te lo voy a poder dar hasta el lunes. Me dieron un cheque y no está certificado. Conmigo no te pases listo. Porque para las tranzas me pito yo solito. Mira, si no me quieres creer es tu problema. Pero si me denuncias, ya no me vas a poder sacar ni un centavo. ¿Es ese tipo de la casaca negra? Sí, señor. No te pongas nervioso. Te vas a tener que ir acostumbrando a estos procedimientos. Con la práctica lo vas a ver muy normal. Perfecto. Perfecto. romántica. Eso está. Tatatiu, tatatiu. Ahora sí. Nada la pena. ¿Iré? ¿O no iré? Ay, ya me parezco a Hamlet. Ay. ¿Por qué Jazmín le tiene tanta tirre, Roberto? ¿No será que Julieta tiene razón y es mejor que vaya? Pobre. Se va a cansar de esperarme. ¿Todavía aquí? Lo mismo digo. ¿Qué, no te dan vacaciones en el cielo o qué? No. No, solo vine a decirte que eres una tonta. Roberto te está esperando. Sí, ¿verdad? Pues que se siente porque se va a cansar. Ay, Perla, por favor. No se trata nada más de Roberto. Él es el hombre de tu vida. Mira, mejor vete y no molestes más, ¿sí? Si eso es lo que quieres. No, 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 Julieta. No me quise ofenderte. Ya sabes cómo soy de impulsiva, discúlpame, ¿sí? Mira, si quieres ahora me viste, va. Bueno, te va a dar el rato un poco, ¿no? Mire, don Alberto, mi problema no es con la empresa, sino con el préstamo que usted me hizo. Mire, quiero que sepa que se lo voy a pagar en cuanto tenga el dinero. No, no hay problema. ¿Algo más? Sí. Me gustaría que me definiera mi situación en esta casa. Es que Roberto fue el que me invitó a vivir aquí y pues ahora que él no está... No te apures por eso. Puedes quedarte. Gracias, don Alberto. No quiero obligarte a decírmelo si no quieres, pero me gustaría saber qué te pasa. Es que no puedo decírtelo ahora porque ni yo misma sé lo que siento. Pero te aseguro que tú vas a ser la primera persona de esta casa que lo vas a ver. Hola, ¿puedo pasar? Por favor. Ya preparé la cena. Huele riquísimo. Lamento llegar tarde. No te preocupes. Lo importante es que ya estás aquí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Qué somos en realidad? Amigos, novios. Mira, no me malinterpretes, pero... ¿Pero qué? Sé que vamos a terminar casándonos. Y solo vengo a saber qué es lo que va a pasar ahora. ¿Cómo que qué? Sí, nada. Tu problema está resuelto. Es el amigo que te platiqué. Él se encargó de todo. Entonces, ¿él le pagó el dinero a Evodio? No, precisamente. Él se encargó de quitártelo de encima. No entiendo. Te falta mucha experiencia, Felipe. Pero ya irás aprendiendo poco a poco. Con la práctica. Se aprende, se aprende poco a poco. Te quiero mucho. Y no sé por qué me tienes tanta desconfianza. Será porque te conozco. ¿Puedo pasar a tu baño? Claro. Si es Bernardo, me lo voy a matar. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Hágate todo una disculpa por venir sin avisarte. Por favor, doctor, no se preocupe. Esta es su casa. Gracias, muy amable. Es que llamé a tu casa y tu amigo Bernardo me contestó. Él me dio este domicilio. Ya. Roberto, quisiera hablar contigo. Sí, sí. Pase, pase, doctor, por favor. Gracias, muy amable. Con permiso. Pase, doctor, por favor, siéntese. Gracias, gracias, muy amable. Permítame. Sí, gracias. Siéntese, por favor. Gracias, Roberto, muy amable. Y bien, ¿de qué quiere hablarme? Vengo a decirte que, Perla, no, perdón, perdón. Es que estoy un poco nervioso. Vine a preguntarte si todavía quieres casarte con Julieta. Por supuesto. Entonces, no pierdas tiempo y cásate con ella lo más pronto posible. ¿Por qué, Julieta? No es la verdadera Julieta Santiago. Buenas noches. Alcanzo a escuchar lo que dijo, doctor. ¿Cómo está eso de que yo no soy yo? Hija, no, perdón, Julieta. Yo... ¿Qué pasó? ¿Tan mal quedó la cena que tuviste que llamar a un médico? Bueno, no, el doctor, vaya... No, 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 él no me llamó, Julieta. Vine porque tenía algo que decirle a Roberto. Ah, pues no se detenga por mí. Adelante. Diga lo que tiene que decir. Bueno, es una sorpresa haberte encontrado aquí. Siéntese, doctor, por favor. Gracias, mi amable. Gracias. Bueno, lo escucho. Sí, es que no es fácil que hablemos delante de Julieta. Lo que viene es a decirte que Julieta cambia muchísimo cuando tú estás con ella. Julieta realmente te quiere, pero su orgullo le impide aceptarlo. Ay, ¿de dónde sacó semejante barbaridad? ¿Acaso porque es médico tiene la autoridad de meterse donde no le importa, doctor? Le agradezco su ayuda, doctor, aunque eso ya lo sabía. Hombres tenían que ser para unirse en contra de la mujer. Pero conmigo se topan con pared. Doctor, me da pena decírselo, pero no tenía prevista su visita y cociné solamente para dos. Ah, no, no, por eso no te apures. Yo no como mucho. De manera que el doctor Altamirano se puede quedar a cenar con nosotros. Julieta. Es más, si no se queda, yo me voy. Gracias, Julieta, gracias. Bueno, ya escuchó a Julieta, doctor. Está invitado por Julieta, cenar. Gracias. Voy por la cena. Sí. ¿Quiere tomar algo? Sí, ¿verdad? Yo se lo traigo, permítame. Por lo pronto ya le metí la espinita de que Julieta lo va a defraudar. Lo demás corre por tu cuenta, Junior. Nos vemos mañana. ¿Qué sueñas con Roberto? Muy gracioso, muy chistosito, ¿eh? ¿Por qué mejor no vienes a la casa? Anda, te espero para afinar el plan. Bueno, no tardes, ¿eh? ¿Qué arreglaste? No te lo puedo decir, pero nos deshicimos para siempre de ese tipo. Respira tranquila. Estás a salvo. Felipe. ¿Sí? No puedo quedar contigo. La verdad que el pollo estuvo riquísimo. Sí. Hasta parece de los que venden en el súper. ¿No será que lo compraste allí? Pero, ¿qué cosas dices, mujer? Me la pasé cocinando toda la tarde. Pero, ahora viene lo mejor, el postre. No, 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 Roberto, yo te lo agradezco. Es que si como algo más, reviento. Ah, no. Usted no me va a despreciar este postre. Mire nada más, qué ricura. Mire. Ándale, pruebe. Porque la noche va para largo. Este es para ti, ¿eh? Ándale, ¿cómo? ¿Y tú? No, yo estoy a dieta, ¿cómo crees? Ándale. ¿A dieta? Sí, a dieta. Alguien puede llegar y vernos. Me encanta el peligro. ¿Por qué no mejor vamos a tu recámara? No, mejor vámonos a la recámara de ella. No está. Tu amada Julieta salió, sabrá Dios a dónde. Qué pena, doctor, pero tienes razón. Ya es tarde como para que andes solo por ahí en la calle, ¿no? Es verdad. Yo también voy a aprovechar para irme. ¿Me puede dar una ventana a la casa, doctor? Oye, espérate, ¿cómo que te vas? Si todavía es muy temprano. Pero le acabas de decir al doctor que ya es tarde. Bueno, sí, pero lo digo porque el doctor tiene que madrugar, ¿verdad? No, no. En realidad no tengo cirugía temprana. Pero sí, ya tengo sueño. Roberto, muchísimas gracias por la cena. Pasé una noche maravillosa. Gracias, doctor. Gracias a ti. Me las vas a pagar. ¿Nos vamos? Sí, claro. Los acompaño en la puerta. Gracias, muy amable. Ay, de qué, doctor. Está bien, te veo. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. La pasen bien. Te voy a matar, Julieta. ¿Quieres que me des vista? Naturalmente. Es parte del plan. Si Roberto te ve vestido en este cuarto, pues no se la traga que estuviste con Julieta. Digo, tal vez si solo me vieras salir de aquí y... Ay, hazlo, Junior. Siempre que Julieta regresa tarde, va a ver al escuincla y regresa a tomar una ducha. Imagínate cuando Roberto te encuentre desnudo en la cama de Julieta y a ella bañándose. Y después de que me confirmen que es cáncer, ¿qué? Mejor no pienses en eso. Tengo miedo de que la operación no dé resultado. No te adelantes. La ciencia está muy avanzada. Alberto. Tú todavía me deseas. ¿A qué viene eso? Eres mi esposa, ¿no? Sí, pero una cosa es que sea tu esposa y otra muy distinta. Es que me desees como mujer. Joven. Joven. ¿Por qué no se va a dormir a su recámara? ¿O me está esperando a que le prepare su torta y jamón? No, no, lo que pasa es que vine por un poco de café y me agarró aquí el sueño. ¿Qué tiene? Lo veo muy decaído. Nada, Tuña. No tengo nada, ¿sí? Qué carácter. Oye, oye, oye. ¿Y ahora tú qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí tan noche? Tu papá me dijo que me podía quedar. Mira, yo me quería ir a un departamento y... Ay, ya, no me des tantas explicaciones. Sabes que te quiero como una hermana. Oye, ¿no sabes si Roberto está en su departamento? Sí. No tuvo más remedio que irse. Ya ves que tu papá no termina de perdonarlo. Oye, hablando de eso, no me digas que vas a salir ahorita. Cállate. Mira, no me quiero meter en tu vida, pero es muy tarde para que estés en la calle. Ay, sí, ya lo sé. Pero necesito hablar con mi hermano. Ya, vete a dormir, pero no le digas a nadie que salí, ¿sí? Gina. Ya. Julieta, mejor mañana platicamos. No, señor. Usted de aquí no se va hasta que no me diga por qué le fue a decir todo eso, Roberto. Va. Hola, muchachos. No te preocupes por nosotros, prima. No le vamos a decir a nadie que también andas con el doctorcito. El león cree que todos son de su condición. Pero voy a hacer que te trague sus palabras, primita. Te da pena que te diga la verdad. Mira, Rosenda, y ahora sí me tienes... Calma, calma, Julieta, calma, no le hagas caso. Que no entiendes que solamente te está provocando. Tranquilízate, Julieta. No cabe duda que la basura termina por juntarse. Ay, ¿sabe qué? Mejor sí llévesela, doctorcito. ¿Sabes una cosa, jovencita? Detesto a la gente irrespetuosa y, sobre todo, vulgar. Con permiso. Irrespetuosa. ¿Vulgar? Prohíbe. Prohíbe. El vicio de escribirte más. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñas conmigo. Nunca te has atrevido. A cruzar. Llévame a lo más prohibido. De tus extranjeras.